Una sesión de preguntas y respuestas, abrió Paulina Peña en su cuenta de Instagram, y los seguidores le preguntaron qué hizo después del grito de independencia. Se desconocía qué hizo la familia del presidente luego de las campanadas, y Paulina no dudó en contestar. ¿Qué hiciste después del grito ayer? Guión Nos quedamos en casa platicando y cenando tacos, teníamos que descansar para el desfile de hoy. La familia cenó tacos, mientras en las calles las fiestas patrias estaban a todo lo que daba. Y es que al día siguiente había desfile militar. Dijo que cuando su padre concluya el mandato, acabará su carrera. Y espero poder emprender algo propio. Pero sobre todo poder disfrutar de mi papá. Paulina se dijo muy patriota, y confesó que cambiaría en el país, si pudiera. La verdad que no podría ser más patriota, amo a mi país y creo que es el mejor del mundo. Si cambiara algo sería el que a veces nos metemos el pie los unos a los otros, pero amo a México sobre todas las cosas. Habló de otras cosas de su vida personal, como que le gusta la serie Friends, que no es de nueves y dieces en la escuela, pero le gusta tener su promedio lo más alto que puede, que respeta la diversidad sexual, y dijo hasta cuántos hijos quiere tener. Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión y bueno, yo quiero cuatro, hijos, pero Fer dice que tres son suficientes. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.